Hoy vamos a aprender cómo saber cuánta azúcar tiene tu comida. Saber esto es crucial para mantener una dieta equilibrada y saludable. El azúcar es un carbohidrato simple que proporciona energía a nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de azúcar como la glucosa, fructosa y sacarosa. Las etiquetas nutricionales nos proporcionan información detallada sobre los nutrientes de un producto. La línea, azúcares totales, incluye azúcares naturales y añadidos. Los azúcares añadidos son los azúcares y jarabes que se añaden a los alimentos durante su procesamiento. Algunos alimentos que pueden tener más azúcar de lo que pensamos incluyen cereales para el desayuno, yogures y bebidas energéticas. El consumo excesivo de azúcar puede llevar a problemas de salud como la obesidad y la diabetes tipo 2. Hoy aprendimos qué es el azúcar, cómo leer las etiquetas de los alimentos y el impacto del azúcar en nuestra salud. Te animamos a que seas consciente de tu consumo de azúcar y a que hagas elecciones alimenticias saludables. Antes de las cifras. Nosotros nos vemos en el fin.